¿Cuánto valen las X de mi sombrero? ¿Me dan gato por liebre o valen lo que pago? ¿Quieres saber cómo funciona? ¡Comenzamos! Y ni para salir de dudas, sí, el Chantú está hecho de palma de arroz. Esta fibra tan resistente nos da un sombrero que entre más cerrado es, es más fino. Pero igual que todo. Todo tiene su versión económica. Salieron las campanas chinas que tienen una fibra que es simplemente más sencilla y que nos ofrecen un sombrero similar, pero más barato. Calidad, pues es... Calidad es así como durabilidad, sí. Bueno, mientras mi vieja no se sienta en ellas porque luego me los aplasta la c... Para mí calidad, güey, o sea, es este... Comodidad, güey. Que puedas ir al antro y estar ahí muy cool con él. Y también irte a la playita y acá con tu chave, cosas bien chidas, güey. Pues calidad para mí son los detalles, ¿va ves? O sea, el diablo está ahí en los detalles. Yo, por ejemplo, me gusta así hasta guardar la llave de mi casa aquí en el sombrero y que sea de oro. Tú sabes, ¿no? Algo calidad, o sea, bueno. Si las X significan calidad, ¿cómo medimos esa calidad? Que sea resistente, que sea muy cómodo, si es campana china o japonesa, qué grado es y que tenga muy buenos acabados. Cada marca clasifica sus calidades con X, así que aquí la honorabilidad es muy importante. Hay marcas que no les importa venderte un buen sombrero, solamente les importa el dinero y te ponen muchas X. Pero las marcas buenas, las de confianza, te ordenan muy bien sus calidades de tal modo que tú puedas entender que entre más X tienen, tú tienes un mejor sombrero. Esas son las marcas buenas. ¿Tú qué prefieres? ¿Un sombrero con hartas X o de calidad? Y como en todo lo que consumimos, buscamos algo bueno. Cuando vamos a un hotel, buscamos que haya estrellas, cuando vamos a comprar oro, que tenga un quilataje y cuando vamos a comprar sombrero, que tenga X. Pero es muy importante la marca, igual que en todo. La marca, la marca nos va a ir indicando la calidad que respalda esas X. Así que, ya que lo sabes, pues que no te den gato poliebre. Amigos, les invito a que se suscriban a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y también a que si te gustó este video, pues le des like y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!